Vamos a resolver un problema parecido al anterior, aquí tenemos otra vez tiro vertical, nos están dando la posición inicial, en Y nos dicen que se tira una pelota a 1.5 metros de altura y siempre podemos poner nuestra X igual a 0 en donde convenga también, entonces pues aquí podríamos poner 0,0 de hecho, pero lo vamos a poner como 0,1.5 porque no sabemos la altura final, bueno lo ideal es que tomemos la Y igual a 0 como el suelo, la Y positiva es hacia arriba, X positiva es a la derecha, nos dicen que la primera base está a 37 metros de distancia en X, aquí está, y que la pelota se suelta con un ángulo de 5 grados de elevación, entonces queremos saber la altura de la pelota cuando llega a primera base. Empezamos dibujando nuestro vector velocidad, el vector velocidad es un vector que tiene una componente en X, una componente en Y, la componente en X ya sabemos que es velocidad inicial o rapidez inicial por coseno de teta, y la componente en Y es la bi seno de teta, en este caso si nos dan la información suficiente, nos dicen que la rapidez inicial es 37 metros sobre segundo, entonces puedo saber la velocidad en X que es 37 coseno de 5 y la velocidad en Y que es 37 seno de 5, también lo podríamos poner como R' en 0, usualmente R' se refiere al vector velocidad como vector, porque cuando tenemos dos dimensiones el vector R se suele poner como el vector posición, que tiene como componente es la posición en X, X de t y la posición en Y, Y de t, queremos saber la posición final en Y, vamos a empezar con lo que tenemos más información que es la X, en la dirección X, en la dirección X tenemos más información, entonces en X sabemos que la aceleración en X es 0, no hay aceleración en X, entonces pues podemos integrar la integral de X' de t, de t me va a dar la velocidad y además es la integral de 0 de t, que esto es 0 más una constante, y sabemos que la constante es la velocidad inicial o la X' de 0, que es la velocidad inicial en X, esa velocidad inicial es 37 coseno de 5, entonces la X' de t, que es la velocidad en X respecto del tiempo, es igual a 37 coseno de 5, siempre es la misma, es constante, si vuelvo a integrar la X' de t, me va a dar la posición, integro y me da la posición respecto del tiempo, pero también significa integrar 37 coseno de 5 por dt, esto es nada más 37 coseno de 5 por tiempo, esa es mi función de posición, 37 coseno de 5 por t, y si lo evaluo, si lo mido en el tiempo de vuelo, la X, la posición después de ese tiempo de vuelo, pues es 37 metros, es lo que avanzó en X, entonces esto es 37 metros, pero además vale esto, 37 es igual a 37 coseno de 5 por el tiempo de vuelo, de aquí se va 37, y me queda que el tiempo de vuelo es 1 entre el coseno de 5, de 5 grados, y esto es 1.004 segundos, es el tiempo de vuelo. Este tiempo lo voy a usar ahora en Y. En Y, repito, tengo la integral de Y' que es la aceleración respecto de T. Esto es igual a menos G por la integral de DT. Al integrar de un lado voy a obtener la velocidad que es Y' de T. Al integrar del otro lado tengo menos G por T, más una constante que ya sabemos que es la velocidad inicial en Y, que es 37 seno de 5. Esta es simplemente la constante de integración. Y de nuevo integramos, integramos la velocidad para tener la función de posición en Y. Directamente integro esto de acá, entonces me queda menos un medio de G por T cuadrada, más 37 seno de 5 por T, más otra constante de integración que a estas alturas ya sabemos que es la posición inicial, ¿no? La Y inicial o la Y en T igual a 0. Tengo ya mi ecuación. Esto de aquí es la función de posición. Y ahora lo puedo evaluar en el tiempo de vuelo, que habíamos visto que es 1.004. Entonces la Y del tiempo de vuelo es la Y final que estoy buscando y la obtengo al sustituir ese tiempo en esta expresión. Y este término es constante, es la posición inicial. Si resolvemos, podemos confirmar que esto es menos 4.94, luego este segundo término es 3.2377, y al final la Y sumando estos tres términos me queda menos 0.2023 metros. ¿Qué significa que hayamos obtenido una Y final? Si habíamos considerado que la Y sea 0 en el suelo, y aquí obtuvimos un negativo. Bueno, si partimos de acá, este es nuestro punto inicial, que es 0 en X y 1.5 en Y es la altura inicial. Aquí está la marca del 37 en X y nuestra pelota está al final del tiempo de vuelo aquí, digamos, en 37 en X y menos 0.2023 en Y. Significa que la trayectoria se ve así. Y entonces significa que la pelota no llegó a la primera base, sino que tocó el suelo antes, porque no hay otra posibilidad, y rebotó. Esa información no está aquí, porque este tipo de problemas se resuelve matemáticamente con cinemática, y la cinemática, pues simplemente está viendo el problema como un problema matemático, no como un problema físico. Entonces, para la cinemática, pues la pelota puede atravesar el suelo y caer dentro del subsuelo a este punto que es negativo. Pero nosotros sabemos que eso no puede ser, sino que siguiendo la trayectoria, para que el punto final esté aquí, la pelota tocó el suelo antes, y al tocar el suelo, rebotó. Significa que no llegó a la primera base.